Música Estaba manejando, le íbamos a bajar la última nena y después pasamos el empedrado y empezamos a disparar. No sabíamos que él tiró 3, 4, 5, 2 cuadras correctas. Fue un momento de terror. Yo pensé que no le iba más a ver a mi hijo, a mi hijo. De nuevo hijo, pensé que ya no le iba más a ver. No pueden hacer un procedimiento así, no pueden. ¡Ay, oh, laos! ¡Ay, papá! ¡Ay, por qué no! Cierto que se equivocaron de objetivos, ¿qué puedo decir? Vamos a hablar con nosotros. Me entiendo ustedes cuál era, ahora la otra persona. Música Estaba manejando, le íbamos a bajar la última nena y después pasamos el empedrado y empezamos a disparar. No sabíamos que él tiró 3, 4, 5, 2 cuadras correctas. Un regalo de la naturaleza, 21 grados centígrados, en un mediodía en Ciudad Capital y casi casi en toda la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hola, Mercedes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y también para la teleaudiencia. Terrible este caso que involucra a una pequeña que está mal herida. Judith Colexa nos amplía un poco los detalles de las personas que ya fueron identificadas y que participaron de este operativo que llama la atención, Judith, que fue lo que decían, que era lo que hacían estos oficiales. Adelante contigo. Tal cual, Mercedes. Saludos para ustedes y la teleaudiencia. Finalmente son 5 los uniformados quienes quedaron detenidos por esta persecución y balacera a una unidad de transporte escolar donde resultó herida una menor de tan solo 8 años. En este preciso momento, estos uniformados que pertenecen a la Brigada Central se encuentran aquí en sede de la Fiscalía, exactamente en la unidad número 7, aquí de Luque, para prestar su declaración. Hasta el momento aún no ingresaron junto a la fiscal, pero ya están acompañados de sus respectivos abogados. Bueno, bueno, gracias, Judith. Aguadamos el siguiente contacto rápidamente con Blanca López. Exactamente qué es lo que pasó. Contanos, explicanos, preocupante. La niña está convalesciente, sin embargo, corrió peligro de vida, Blanca. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes. Muy buenas tardes, Roberto. Bueno, hicimos una suerte de rompecabezas para entender un poco qué es lo que pasó en esta historia, en donde lastimosamente la pequeña Diana es la que llevó la peor parte porque es la que recibe los impactos de bala en ambas piernas, en las rodillas y también en el brazo. Hicimos el seguimiento de cada una de las declaraciones, Roberto, de los testigos, de las personas involucradas y vinimos al lugar de los hechos. Esta mañana, Roberto Mercedes, accedimos a al menos cinco informes de lo ocurrido. Desde el informe de la comisaría 48 CACUPEMI, de los informes elevados por la dirección de zona del departamento central y también, por último, del informe del Departamento de Investigación de Delitos del Departamento Central, que ahora está a cargo ya del comisario Germán Arevalos, tras ser destituido el comisario Nelson Aldera. Un BITS se había robado en la madrugada del 25 de la comisaría de Luque. Accedimos al informe del robo de ese BITS. Supuestamente, ellos accedieron a la información que ese BITS sería vendido en las inmediaciones del supermercado Caciques, que se encuentra sobre la ruta Las Residentas, aquí en CACUPEMI, Arehuá. Allí fueron los dos vehículos. Tanto el vehículo que le pertenecía a Caniza, estamos hablando del automóvil, el automóvil gris, el Auris, y también el Toyota Premio de Flores. Supuestamente, allí se le acerca una persona, que era la que iba a gerenciar la venta de ese BITS a bordo de una motocicleta. ¿Quién era esa persona? Esa persona era supuestamente Blas Ramón Segovia, que fue detenido a las 3 de la mañana de hoy. Él fue a cargar saldo en un local de minicarga frente a ese supermercado, y aparentemente, cuando la policía dice que se fue para altearle, esta persona decide huir a bordo de la motocicleta. A partir de ahí, ellos intentan seguir, entran en un camino vecinal, ya tomando las rutas Las Residentas, luego ingresan a un camino que va al costado de una iglesia mormona, ¿y quiénes estaban ahí? Estaba ahí justamente el transporte escolar que fue valorado, que estaba conducido por Norma Beatriz Velázquez. Ellos venían bajando niños, toman ese camino, y luego ingresan aquí a tres cuadras. Allá vemos una motocicleta Mercedes Roberto. Dos cuadras antes de llegar a esta calle donde estamos, es que ellos ya empiezan a perseguirle. Posteriormente, ingresan a esta calle donde nos encontramos, y allá donde ven la motocicleta, ya empiezan los primeros disparos. Este es un barrio tranquilo, Mercedes Roberto, en donde ese día, porque hacía frío y lo aviznaba, no había nadie en las calles, pero habitualmente hay muchos niños en este lugar. Aquí donde estamos ya se producen varios disparos. La gente está normalmente en este lugar. Doña, vos estabas por acá cuando se producían los primeros disparos, y veías pasar rápido al transporte. Sí, yo estaba sentada acá con mi marido y mi hija, y estábamos tomando mate, y escuchamos el disparo, y cuando el transporte escolar pasó, la policía, porque era policía, que nosotros pensábamos que era ladrón, y después cuando la policía hizo el disparo, dos veces ahí, una vez acá, y nosotros le tiramos todo a la criatura en el sur. ¿En el paro que alcanzaron aquí tu casa? Sí, ahí, ahí hubo un disparo. ¿Por ese poste había? Ahí encontramos un cartucho. ¿Había muchos disparos? Sí, se escuchaba mucho. ¿Y el vehículo no paraba? No, no paraba, se guía, pasó, y allá en la esquina se quedó. Bueno, seguimos camino, este era uno, ella es una de las testigos, y también el otro testigo sería esa cámara que se encuentra allá, Roberto Mercedes, y esa cámara es la que registra el momento en que se efectúan los disparos, y tenemos el circuito cerrado de ese lugar, en el momento en donde se ve a un efectivo policial dentro del vehículo de Cañiza, disparando a Manzalva hacia el vehículo del transporte escolar, donde iba Dayana, y otra pequeña más. ¿Ustedes estaban acá también afuera cuando ocurren los disparos? Estábamos desde la pieza mirando, ¿verdad? Porque solemos acostumbrar a estar así sentados acá, y si era lindo el tiempo, ya no contábamos la historia, ¿verdad? ¿Se escuchaban los disparos? Sí, desde la esquina empezábamos a escuchar, y la transportista pedía socorro, con la bocina, con la bocina, tocaba, y ahí salimos a mirar, y seguían los tiroteos hasta la esquina, y ahí lo que llegó a la rueda del transportista, a disparar. Bueno, vamos hasta la esquina, Mercedes, Roberto, si me acompañan en lo que es este relato, Dayana, ¿dónde tenía que parar? Dayana vivía sobre esta calle, o sigue viviendo sobre esta calle, ella está en estos momentos internada en el hospital. El papá estaba esperando que llegue Dayana, como siempre lo hacen, esperando en la sala con el hermanito. ¿Vos escuchaste los disparos también? Sí, justamente yo estaba en la casa, mi hermana ahí, y escuchamos varios disparos, y dije yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que pasa por acá algún ladrón? Hay una persecución, le dije a mi hermana. Pero cuando salí allá, yo le he visto a mi hija, a mi hijo, que iban a venir afuera, y le dije, no, entran adentro, entren adentro, no salgan. Pero después, escuchamos otra vez hacia allá, y ahí he visto que mi hijo salió, se fue corriendo. Y dije, yo le dije a mi hermana, parece que algo pasa acá, porque Elías se fue corriendo. Entonces, yo salí también a mirar, pero allá ya había miles de gente que ya estaban mirando, llorando, todo, que no sabíamos a quién salvarle. Bueno, terrible, terrible. Imagínense, allí donde está la mayor cantidad de gente, es donde tenía que bajarse Diana, como es habitual al venir de la escuela. Y justamente decía el papá que ella siempre venía con su mamá, pero como su mamá empezó a trabajar, venía en transporte. ¿Ustedes escucharon algo? Yo soy la tía de la nena. ¿Ayer no venía a qué hora más o menos? Y con su mamá solía venir a las cinco y media, solía estar acá porque venían caminando, pero ayer justamente su mamá le envió en el transporte, porque iba a operarse su mamá. Entonces, se le cambió su día de operación a su mamá, y ella a las cuatro y media, pues ahí se fue a la escuela, llevarle un abrigo a la nena. Y la nena ya iba a venir con ella, y la profe dice que le dijo que viniera en su transporte nomás. O sea, que se iba a salvar si venía con su mamá. Y a eso de las cinco y media, mi hermana venía y se iba acá en el portón a mirar si su hija no venía todavía. Y luego se va a entrar en la pieza. Yo también entro, esta es mi casa. Esta y esa es la casa de mi hermana. Allá es la casa de Diana. Esta es la casa de Diana. Allá. Sí. Y en ese entonces, escuchamos los disparos, y yo le dije a mi mamá que era la moto de un vecino acá, que siempre hace esos ruidos. Y ella me dice, no, eso es disparo. Y salía a mirar acá en la puerta, y ella también sale. Ella es mi hermana, la que es la mamá de Diana. Y me dice, eso fue disparo, Liz. Yo me llamo Liz. Y sí, le dije, y miramos, pero nosotros ni pensar que era el transporte de mi sobrina. En ese entonces salimos acá en el portón, y acá los vecinos ya salieron todos. Y uno de mis vecinos me pregunta, ¿dónde está mi sobrina? Y le digo que estábamos esperándole con el transporte. Y me dice, a ella es la que se le disparó. Y ahí sale corriendo mi hermana y viene. Yo vengo detrás de ella, pero tuve que volver para llamarle a su papá, que estaba también en su casa. Y cuando llegué acá, ya se le derivó a la nena en el hospital. Pero fue así que pasó, pero fueron varios disparos. De seguido se disparó. Desde allá, desde la entrada de la guía más o menos, se empezó a escuchar los disparos. Hasta acá se... Más de 50 disparos. Sí, más de 50 disparos. Y estamos llegando, Roberto Mercedes, al lugar donde los vecinos, al escuchar el tiroteo, ya salieron, y nada más y nada menos, se encontraron ya con la escena del momento en que para el vehículo de la conductora de Norma Beatriz Velásquez, y ya los policías intentan auxiliar. Escuchemos los videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No hay policía! ¡Lleva, no hay! ¡Ay, hola! ¡Ay, papá! ¡Pues, no hay para la policía! ¡Me lleva, papi! ¡Mano! ¡Cámara con el papá! ¡Puebe la cámara! ¡Mano! Por ahí estamos en el sitio exacto donde ocurre el hecho en donde ya queda parado el vehículo y en donde uno de los efectivos sube al vehículo ahí se percata que había una criatura totalmente ensangrentada. Le avisan al papá, el papá es el que viene y le saca a su hija de los brazos del uniformado porque ya la estaban sacando de la camioneta Noa. Esto decía el papá. Muy poco me acuerdo porque me choqueó al salir de mi casa. O sea, me gritaron ya que le van a llevar el transporte a mi hija y cuando llego donde está el transporte ya le encontré a mi hija toda ensangrentada. Y no recuerdo quién le estaba alzando pero del brazo de alguien yo le quité y corrí como para irme a ver a alguien que me lleve hasta el hospital. Y estábamos ahí, toda la gente me decía ellos le van a llevar, le van a llevar, le van a llevar y eran policías según lo que me contaban. ¿Qué decían cuando vos estabas adentro del transporte? No, yo no recuerdo. Ellos querían saber dónde le iban a llevar y al IPS de Luque como yo tengo seguro entonces los más cercanos. Entonces íbamos dirigiéndole a ellos el camino porque no sabían ellos dónde quedaba el IPS de Luque. ¿Y cuando pasan en la estación de servicio ya no pueden circular? Eso fue muy al principio luego el transporte escolar estaba con la rueda llantada y no nos fuimos casi a ningún lado. Después un amigo, mi cuñado, le interceptó no sé si iban a correr o qué malo que estaban haciendo lo que le dispararon al transporte. Nos subimos en ese vehículo y ellos nos hicieron llegar al IPS. ¿Qué te decían, qué conducía Canizal? No, y él solamente me decía que, o sea, la dirección y yo no recuerdo lo que había conversado con ellos. Yo le tenía a mi hija en brazos y le sangraba mucho una pierna y yo le tapaba ese para que no sangra tanto. Eso es lo que me acordé y ella me decía que le dolía y más en nada yo no escuchaba. ¿Qué sentís como papá a vos? Le tenés a tu bebé justamente en transporte para cuidarle. Y me siento muy mal, no sé cómo expresarme porque me duele mucho. Le veo a mi hija, yo le veo mal. Está acostada, no sé, no está bien, yo le veo. No sé más qué decirte, no. O sea, veo a tu hija el dolor que tenía. Sí, ella me decía que le dolía y a mí me dolía mucho eso. No soportaba yo. Muy chiquitito. Sí. ¿Qué pedí, hija? Que sea la justicia porque ellos están estuve en la fiscalía y están diciendo que era un refilón nomás y no, no, es así. Las heridas son muy profundas. Yo he visto, yo parté con mis manos. Muchísimo sangró, la sangró. Se llenó su zapatito de sangre. La camilla del IPS de luz que se llenó de sangre. No, eso no, no sé por qué están diciendo eso. Se están queriendo salvar, imagino, pero... No, no sé. Creo que no se va a quedar así porque hay mucha gente ya que está... que vio cómo fue. Que no, no se debe hacer eso. Procedieron muy mal ellos. ¿Cómo está ahora? ¿Tu bebé se la intervino? Sí, anoche a las 11 de la noche se la intervino. Y ahora cuando yo salí del IPS estaba estable. Eso es lo que sé. Y ahora estoy en la fiscalía a declarar y a pasar junto a ella ya. Muchísimas gracias. ¿Con nombre? Muchas gracias. Bueno, esto es lo que decía el padre, el señor Torres, el papá de Diana. Muy sentido porque él fue quien le tomó a Diana en sus brazos. Pero lo que pasaba, la conductora Norma Matriz Velázquez y Andrea Gavilán, que era la guarda, por decir así, de este transporte escolar, que si bien no tenía ningún tipo de logotipo, podía hacer bien el auto de cualquier persona que tiene un vehículo familiar. El informe nuevo dice que supuestamente ellos iban a buscar un Toyota, no de estas características, pero en el camino, en la persecución, se encuentran con esta NOA y que ellos tenían también un informe de una NOA robada en Capiatá. Pero toda esta movilización de personal policial, supuestamente, según ese informe, era en busca de un BITS. Esto decía la señora Norma anoche. Manejando, le íbamos a bajar a la última nena y después pasamos el empedrado y empezamos a disparar. Y mi acompañante, la que me ayuda, me dijo, corre, corre, ¿por qué no van a matar? Dijo. Y no sabíamos que él tiró tres, cuatro, cinco, dos cuadras, corre. No paré, me fui. Y después paró mi auto porque le tiraron a mi rueda y paró. Y abrió la puerta del policía, me apuntó y cuando me vio que era yo y estamos con niños, nos hicimos a bajar la auto y dijeron que es auto robado. Y ahí, socorro, pedimos a los vecinos, salieron todos, le tiraron todo piedra a los policías porque yo dije que nos querían matar, que nos querían secuestrar, algo, querían robar el auto, dije. Y la nena que estaba, mi alumnita, le dispararon a ella y por eso me asusté, no sé qué pasaba, yo no sé qué estaba pasando. Sinceramente, fue un momento de terror. Yo pensé que no le íbamos a ver a mi hija, a mis dos hijos. Tengo dos hijos, pensé que ya no le íbamos a ver. No pueden hacer un procedimiento así, no pueden. Bueno, esto es lo que decía la señora Norma, la conductora, que ni siquiera ha pagado la primera cuota de este transporte escolar y sí, ya estaba trabajando para ganarse el sustento diario. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en este lugar? En este lugar, Roberto Mercedes, en este lugar específicamente es donde para el vehículo NOA. Allí, un oficial sube y se sube en el volante del NOA. Ahí deciden trasladar a la pequeña. Alguien le bajan brazos, el papá le alza a la bebé, viene la mamá y deciden irse con el vehículo que tenía la rueda en llanta porque ellos habían disparado contra ese vehículo. La gente ya había salido acá en este lugar para tratar de auxiliar o entender lo que pasaban. Imagínense, gracias a Dios llovía o si no todos estos niños iban a estar en este lugar. El papá sube y va, suben hasta la ruta, las residentas, y se van unas dos cuadras. Para ese entonces, también el vehículo que pertenecía a Cañiza, estamos hablando, el Auris, también intenta irse, pero un tío de esta niña le sigue. Él también sería uniformado. Como nadie entendía bien lo que pasaba, va corriendo hasta el lugar y ahí ya se detiene el vehículo NOA porque ya no podía circular. Entonces ahí le intima a que pare el vehículo. Ahí se identifica como uniformado la persona que conducía y ahí suben al vehículo Auris de Cañiza y se dirigen hasta el hospital de la ciudad de Luque, el IPS de la ciudad de Luque. Para ese entonces se hablaba de otro vehículo más que supuestamente también estaba afectado, pero sería también un Toyota Beats que también estaba en el medio del fuego cruzado y que era de una familia aquí de la zona. Aquí quedó la conductora en estado de shock, más la otra pequeña que también tenía un refilón en la mano. Al respecto de todo esto, el propio comandante de la policía se apersonó en el hospital central del IPS y también dieron una conferencia de prensa donde hablaron de este procedimiento fallido. Había un seguimiento, una investigación referente a un vehículo que se había robado esa noche anterior, una Toyota Bit Blanco, y ese vehículo iba a ser entregada a... Se iba a comercializar, tenían ellos una persona que le estaba siguiendo de testigo, que le llevó a ese lugar, supuestamente esa persona se subió en una camioneta tipo furgón Toyota Noa, huyó de ellos y ahí se inicia la persecución, y entre cruces, en ese tránsito vehicular, se pierde la Toyota Noa, van recorriendo y encuentran una camioneta de similar característica, le hacen la señal de pare, eso es lo que manifiestan los intervinientes. Entonces, ahí le hacen la señal de pare, el vehículo, al precatarse también de esa presencia de ese vehículo, huye ráudamente porque pensaban que eran ladrones. Entonces ahí se inicia el disparo de parte de los intervinientes, y bueno, las consecuencias, una menor edad de 8 años que fue alcanzada en la parte de la rodilla, y al lado derecha, ese tiene un orificio de salida hacia el lado izquierdo, también un refilón en la muñeca al lado izquierdo. Bueno, esto decía el comandante Roberto Mercedes, pero vamos a hablar con una vecina que estaba acá en el lugar, en el momento de la confusión, en donde los efectivos policiales abordan a la señora Norma, vos viste qué pasó ahí cuando paran todos. Sí, eso es lo que hizo, pero no quiero. A la mitad hacen boxing, va a tirar la mitad. ¿Cómo no tiraron la mitad? A la parte de la policía fuera, o tiraron. La mitad fuera, o otro llever hacia. O ya se llese. ¿L 뉴 lláyla? Sí. Ahora haces. Haces, haces. ¿A la parte de la policía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 de urgencia, supuestamente ellos vieron en una página que se estaba ofreciendo ese bits. Ellos se tomaron su tiempo, porque estamos hablando de dos vehículos y cinco personas, y se habla inclusive de más personas. Reciben la información, a la primera persona que tienen que comunicarle es al jefe del Departamento de Investigación de Delitos. ¿Quién era el jefe del Departamento de Investigación de Delitos? Era el comisario Nelson Alderete, comisario principal, Nelson Alderete. Esa persona, el comisario principal, Nelson Alderete, tiene que decirle a su ayudante, rojo, o a quien sea que estaba de guardia como ayudante, ¿quién es la fiscal de turno? O el fiscal de turno. Se le comunica al fiscal de turno que se va a hacer un trabajo de inteligencia, que se tiene tal información y que iban a verificar. Acto seguido, tiene que llamar a su superior inmediato, o en su defecto, al director de investigación criminal o al director de orden y seguridad, el comisario general Aldo Benítez. Y este a su vez le tiene que comunicar al comandante de la policía. Así funciona. Así se tienen que hacer las cosas. De existir o no, no sabemos si existieron o no esas comunicaciones, ni si comunicaron tampoco al ministerio público. Ahora la fiscalía tiene que pedir las cámaras de seguridad del supermercado porque supuestamente esta persona que se iba a ir a venderle, que ahora está detenido, que estamos hablando de Blas Ramón Segovia, supuestamente llega a bordo de la motocicleta que ya ha sido incautada hoy a las 3.30 de la mañana cuando se hace el allanamiento y tiene que pedir esas cámaras de circuito cerrado para confirmar si ellos estuvieron en el lugar, si estaban haciendo un trabajo de inteligencia. Y supuestamente que uno de estos cinco uniformados ahora detenidos cruzó la calle y se fue como para hablar y se percataron que eran policías, entonces toman un camino vecinal. Y que en el particular, o sea, no es tampoco tan fácil por más de que sea un operativo autorizado. Una última precisión blanca y no era que después de todo esto que ocurrió con el comisario Peralta, este propio comandante de la policía, Vázquez, dispuso, se dio una determinación interna que todo este tipo de operativos ya no se tendrían que consumar y que tenían que responder a una nueva modalidad, a un nuevo protocolo. De hecho, que el propio comandante ya lo decía, fue un operativo fallido. Es decir que evidentemente al comandante al decir eso, evidentemente no había comunicación de tal hecho. Y ahora, en este informe, Roberto y Mercedes hablan que cuando le detienen a Blas Ramón Segovia, este le dice que el vehículo, el BITS, fue llevado por un tal Ale I, que estaba con un tal Rodrigo I, y que el vehículo lo dejaron en un terreno bandido, en un Yuya I, que se fueron a buscar y ya no encontraron el BITS. Pero por supuesto. No sé si querían detenerla a Segovia para que Segovia confirme al Ministerio Público que efectivamente él quería vender ese BITS y que a él le seguían. Pero lo cierto y concreto, que esta criatura, Dayana, estaba en un NOA, a la cual dispararon a Manzalva. Terrible lo que pasó. Bueno, este... Terrible responsabilidad. Asumir entonces el propio comandante Vázquez que no le responden sus comandados, ¿no? Porque si dispone, igual se hace, y esta vez porque saltó no más, un hecho muy grave, ¿cuántos informados estarán haciendo lo mismo que yo puedo deducir, ¿no? ¿Será que va a seguir Walter Vázquez después de este episodio? Gracias, Blanca, por todos los detalles. Completo el informe. Buen resto de jornada. Judith, colexa, ¿por dónde estás? Ampliarnos, por favor, el detalle. Fiscalía de Luque, ¿declararon o no se obtuvieron los uniformados? Adelante, por favor. Gracias, Roberto. Y ahora la tarea le queda a la Fiscalía, por cierto, los uniformados se encuentran aún dentro de la unidad número siete, exactamente, aquí de la sede fiscal de Luque, que pertenece a la abogada, que es la agente interviniente, Mirta Ortiz. Hasta ayer todavía se manejaban dos nombres, los uniformados, quienes participaron directamente de esta persecución y balacera, y eran Néstor Gerardo Vázquez Guerrero y Jorge Manuel Cañiza, quienes probablemente de Roberto Mercedes de la audiencia, podrían ser imputados por homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave y otros hechos a confirmar todavía. Habría que ver también la participación que para la Fiscalía han tenido las otras personas cuyos datos trascendieron en la mañana de hoy, porque eran cinco en total los uniformados que había sido, estaban abocados a este operativo, entre comillas, que estaba reconocido por los propios superiores, que son de la Brigada Central, hecho que derivó finalmente en la remoción de los mismos, ahora estamos contando ya a estas horas con otras personas que están al frente de la Brigada Central. Siguen estos uniformados, reiteramos, cinco en total dentro de la unidad fiscal interviniente, aparentemente todavía no han prestado su declaración, queremos saber si es que se van a abstener o no, sin embargo ya nos habían anticipado sus abogados que probablemente dos de ellos sí se van a abstener, mientras que los otros aparentemente van a prestar su declaración indagatoria correspondiente. Estos cinco se encontraban en carácter de depositado en la comisaría tercera de Luque. Nuestro equipo periodístico estuvo allí para acompañar el momento en que eran traídos aquí hasta la sede de la fiscalía y por supuesto intentar dialogar con ellos. Este fue el momento. ¿Es cierto que se equivocaron de objetivo? ¿Es cierto que se equivocaron de objetivo? ¿Qué puede decir? ¿Ven a hablar con nosotros? ¿Le cuento a ustedes cuál era? Agárrala a otra persona. ¿Se fijaron de objetivo, oficial? Esperón, perdón, 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 perdón. ¿Por qué pasaron niña de dos años cuando se estaba en el guano, fueron llamados en almerceto, registraría a la gente, pero me da todo lo que se hace a la gente. Bueno, y como era de esperarse, Roberto Mercedes televidentes no dijeron absolutamente nada en la salida de la comisaría para venir finalmente aquí hasta la fiscalía. Según la información que nos proporcionaron en este preciso momento, la fiscal aparentemente ya está redactando el acta de imputación, pero todavía siguen presentándose de a uno porque a tempranas horas primeramente estuvieron declarando en este caso en las víctimas como ser la conductora del transporte, la mujer que lo acompañaba, así como también el señor Sergio Torres, que es el padre de esta niña de ocho años que resultó gravemente herida. También fue consultada la fiscal antes de que empiece esta diligencia acerca de la situación del suboficial Jorge Manuel Cañiza, porque recordemos, él está sumariado actualmente por el asesinato del subcomisario Aristides Peralta ocurrido hace algunos meses atrás. Él habría utilizado el mismo vehículo para ir hasta ese irregular operativo también y finalmente participar de ello y lastimosamente terminó de esa forma. Ese mismo automóvil fue el que utilizaron para la persecución de ayer Roberto Mercedes Televidentes. Eso es lo que estamos pensando. Y le pido disculpas porque... ¿Qué te dijo? ¿Le hablaste con él? Hoy no, no, estaba dormida cuando yo vine acá. Para las ocho mesitas no acá pues. Y ahora voy a volver. ¿Ya le operaron a ella? Sí, sí, salió ayer a las once entré en cirugía y no recuerdo lo que, el procedimiento, pero allá a las once entró, en la noche. ¿Y quién te avisó de esto? Y casi, casi fue en mi casa pasó. ¿Casi fue en tu casa? Eh, los vecinos, todos los vecinos me avisaron. ¿Era la última intervención quirúrgica para ella o...? No, no sabríamos todavía. ¿Cuando vos saliste de tu casa estaban todavía los policías o ya no? Sí, estaban. ¿Qué te dijeron ahí? No, no recuerdo. Yo le he visto a mi hija en sangre está ahí. Lo único que pensé es llevarla al hospital. ¿Quiénes de eso corrieron finalmente? Y yo tengo entendido que los mismos que le dispararon lo que... ¿Los mismos me llevó a la policía? Sí. ¿Y vos te subiste con ellos? Sí, con ellos me subí, sí. Yo les he embarazado a mi hija y le llevé. ¿Conversaste con estos policías? No, 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 señor. ¿En todo el camino? En todo el camino, lo único que le di es la instrucción del IPS del buque. ¿Y la vida más grave dónde tiene? En la... en el muslo derecho. ¿Es el impacto de lleno? No, no, no. ¿Son todas de refilón, según te puede decir? No, 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 no. Todas son muy profundas. Ah, impacto. Sí. ¿Cuánto impacto de bala tenía? Tres tiene. Ok, y la policía está diciendo que fueron refilones nada más, señor. No, 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 no. Eso es mentira, totalmente. No, no. Bueno, eso fue lo que nos dijo don Sergio cuando vino aquí a presentarse ante la unidad fiscal interviniente. Como pueden notar, ustedes estaban bastante choqueados todavía, incluso no recuerda algunos episodios de la jornada anterior. Sin embargo, posteriormente ya fuera de cámaras destacó que en principio estos uniformados que habían protagonizado esta persecución y balacera quisieron llevar a su hija primeramente a bordo de la furgoneta que era el transporte escolar donde estaba la niña, pero posteriormente como vieron que el neumático estaba pinchado a causa justamente de la balacera que se dio, posteriormente entonces decidieron llevarla a bordo de su propio vehículo y allí el señor no recuerda absolutamente nada. Sigan las diligencias aquí. Estamos abordando el momento para que la fiscal Mirta Ortiz finalmente salga a hablarnos acerca de lo que dispone a continuación Roberto Mercedes. Dale, dale, gracias Judith. Una acotación, Mercedes, ¿por qué no están esposados? Así mismo. Cuando otros son detenidos rápidamente son esposados y trasladados de esa manera a cualquier diligencia que tienen que realizar. Pero estos salen con la banana bolsillo. ¿Están saliendo de un estadio, mirá? Sí. Manos en los bolsillos, uno con su capucha. Al final, como cualquier otro sospechado, en este caso están cuasi imputados, tienen que llevar las esposas, ¿no? A ley pareja, nadie se cae, una suerte de falsa camaradería de los uniformados. Y evidentemente, insisto, casi, casi, no sé si llega a orilla el concepto de la insubordinación, pero sí se dispuso de la comandancia. Igual sigue haciendo Walter Vázquez. Ojo con la tropa, ¿no? Cambiamos de tema. Gracias, Judith, por estos detalles. Ya está Malia Cutillo, WhatsApp Ciudadano. Adelante contigo, Amalia. Hola, Malia. Hola, Mercedes. Hola, Roberto. Hay muchas denuncias para compartir con todos ustedes. Llegaron al 0985 30 30 00. Y la primera nos lleva al último primer día, el famoso último primer día de los chicos y en este caso, en la zona de Cacupemí, Arehuá, con esta señorita que se subió al techo prácticamente de esta camioneta a perrear, apeligrando de alguna u otra forma subida con una frenada y todos estos motociclistas que se guían a la camioneta sin ningún tipo de protección, generando todo tipo de indignación. Y aseguran también quienes filmaron este video que eran contados los adultos que acompañaban a estos jóvenes. Tomamos el ambiente. seguimos con más videos. generalmente el paraguayo, cuando hay un cambio de clima, como estos últimos días que tuvimos mucho calor y baja un poquito la temperatura, ya se quiere abrigar. Y en este caso, este señor asegura que él tenía mucho frío anoche, con una temperatura de 19 grados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? prendió una fogata en su casa, sin dimensionar el depósito de plásticos que tenía en el lugar. Lo cierto es que ardió por completo en llamas. Afortunadamente, no hubo heridos, pero estamos hablando de una pérdida de cerca de 20 millones de guaraníes. No, no, no. Siguiente video hecho de inseguridad en un colectivo de la ciudad de Itahuá, la línea conocida como Ñandutí. Escuchen el relato de esta persona porque estos ladrones subieron como pasajeros, inclusive pagaron su pasaje y esto era lo que hacían a bordo de este colectivo. Siguiente denuncia que nos llega desde una farmacia en San Lorenzo. Buscan identificar a esta mujer que primero ella se probó dos perfumes bastante costosos, inclusive miró por supuesto los precios. De tanto que le gustó, ella decidió meter directamente a su cartera y salió sin pagarlos. Aseguran que ya estuvo recorriendo otros comercios y esperan que con estas imágenes se la pueda identificar. De tanto que le gustó, y sí, ponele que vos te pruebes un Calvin Klein y te va a gustar, ¿verdad? Entonces dijiste, pero no me da para comprar. Algo que cueste un poquitito más caro porque me gustó nomás. Sí, me gustó. Sin pasar por caja. Te probás algo y te gusta, entonces te vas con la ropa puesta, esa onda. No, pero funciona así el mundo. Totalmente. Lo raro es que se puso frente a la cámara, ella se estaba probando, que no se dio cuenta de que ahí estaba una camarita. El famoso sonríe que la estamos, mirá. Que la estamos filmando. Último video. Esto nos llega todos los días y Roberto y Mercedes y ustedes, por supuesto, los televidentes, son testigos. Transformadores obsoletos de la ANDE que, por supuesto, con las altas temperaturas, todo el mundo prende su aire acondicionado. Obviamente no van a pasar calor y estas son las consecuencias. 0-9-8-5-30-30-00. Seguimos esperando todas tus denuncias. Rápidamente saludamos a Leila Jiménez. Nuestra compañera está en tribunales, alegato final. Es un juicio que sin duda genera mucha tensión mediática. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? El saludo también para Mercedes. Y bueno, acaba de culminar ya lo que es esta primera etapa del juicio. Vamos a tratar de hablar con Richard también porque ya van los jueces a un cuarto intermedio para tratar de deliberar y dar también la sentencia final a partir de las 14 horas. Richard, estabas dando algunas palabras también antes de que vayan a este cuarto intermedio los jueces. Lo que pedías más que nada y lo que venís pidiendo ya desde el 2016 es que se haga justicia. Sí, así mismo porque sería una burla de personas que me dejaron así y terminen en la nada. Yo, como dije, me preocupo por mi salud y el vivir el día a día nada más. Más que nada más que nada mi salud y vivir el día. Bueno, y lo que escuchamos por otra parte también es por parte del oficial de Oye Grihuela y también del comisario Zárate. ¿Ellos por su parte también, digamos, que pedían justicia? ¿Qué opinaban sobre eso? Sí, algo tienen que hacer ellos. Es parte de su estrategia, digamos. Llegar a este punto, ¿crees que valió la pena después de tanta espera, después de tantas chicanas, de tantos cancelamientos? Claro que sí. Yo lo que quería que se aclare, más que nada, todo lo que yo desde un inicio relaté, ¿verdad? Y fue así, al menos se aclaró todo lo que pasó, todo lo que se trató de hacer y más que nada yo estoy conforme. Bueno, don Richard, vos también desde un principio acompañando a tu hijo y llegando ya ahora a etapas finales. Sí, muy difícil todo esto. Bueno, a esperar, a esperar a ver qué pasa. Ya a las 14 horas prácticamente se da el veredicto final y ya se va a saber el resultado. Así es. Muchas gracias, don Richard. Luego de tanta espera también finalmente a las 14 horas se va a retomar lo que es ya el juicio y se va a dar finalmente la sentencia a Roberto Mercedes, lo que tanto espera también la familia Pereira. Ya estaban, digamos, agregando nada más que algunas palabras también por su parte de Richard. En contraparte también el suboficial Yoni Rihuela, también el comisario Jorge Zárate pidiendo ambas partes justicia. Y bueno, en este caso lo que pide también la querella es una sentencia de 26 años de prisión para ambas personas en este caso. Reiteramos, a las 14 horas se retoma el juicio oral ya para dar el veredicto final. Dale, dale, Leila. Estaremos muy atentos. De hecho, tan bien decía la víctima, para mí es tan trascendente ahora el día a día. Imagínate que don Silla de Ruedas postrado, pero la justicia tiene que hacer su trabajo y se aguarda una condena ejemplificadora para los dos uniformes, un comisario y un suboficial. Orihuela. Exactamente. Vamos a seguir informando sobre estos casos de gatilio fácil, entre comillas. Y hacemos la consulta justamente a la ciudadanía, porque podés ingresar a votaparaguay.com y encontrar esta primera pregunta. ¿Cómo calificaste el procedimiento donde recibió balazos una niña de Arehual? Caso que recién ampliábamos con Blanca López. ¿Es un error criminal o es un error de procedimiento? Debatimos justamente este tema en relación a los casos que fueron frecuentes y que hasta involucran al mismo oficial en los últimos meses. ¿Cómo calificaste el procedimiento donde recibió balazos una niña de Arehual? ¿Error criminal o error de procedimiento? Estaba manejando, le íbamos a bajar a la última nena y después pasamos el empedrado y empezamos a disparar. No sabíamos que él tiró tres, cuatro, cinco, dos cuadras a correr. Fue un momento de terror. Yo pensé que no le iba a más ver a mi hija. A mi dos hijos. Tengo dos hijos, pensé que ya no le iba a más ver. No pueden hacer un procedimiento así, no pueden. ¡Ay, hola! ¡Ay, papá! ¡Ay, colita! Cierto que se divulgaron de objetivos. ¿Qué puedo decir? Vamos a hablar con nosotros. Me presento a ustedes cuál era. Agárrala otra persona. Estaba manejando, le íbamos a bajar a la última nena y después pasamos el empedrado y empezamos a disparar. Y mi acompañante, la que me ayuda, me dijo, corre, corre, porque no van a matar, dijo. Y no sabíamos que él tiró tres, cuatro, cinco, dos cuadras a correr. No paré, me fui. Y después paró mi auto porque le tiraron a mi rueda y paró. Y abrió la puerta del policía y abrió la puerta del policía, me apuntó y cuando me vio que era yo y estamos con niños, nos hicimos bajar el auto y dijeron que es auto robado. Y ahí, en socorro pedimos a los vecinos, salieron todos, le tiraron todos piedras los policías porque yo dije que no querían matar, que no querían secuestrar, algo, querían robar el auto, dije. Y la nena que estaba, mi alumnita, le dispararon a ella y por eso me asusté, no sé qué pasaba, yo no sé qué estaba pasando. Sinceramente, fue un momento de terror. Yo pensé que no le iba a más ver a mi hija, a mi dos hijos. Tengo dos hijos, no pensé que ya no le iba a más ver. No pueden hacer un procedimiento así, no pueden. Bueno, pueden seguir votando. Cambiamos de tema un joven de Laurel Té con antecedentes. Estaba con reclusión domiciliaria, sin embargo, él violó dicha determinación judicial. Procedió a delinquir nuevamente en todo el vecindario. Justamente, las víctimas, en este caso pobladores de la zona, los aprendieron y pusieron de vuelta a disposición de las autoridades. Bonifacio Rodríguez es harto conocido por sus andanzas en zona de Laurel Té. Los policías ya están cansados de sus tropelías y lo manifestaron esta madrugada. El joven adicto, días pasados, fue detenido y le dieron prisión domiciliaria en tanto espera su audiencia. Igual, anoche nuevamente salió a asaltar y fue detenido por sus propias víctimas. El 17 de este mes, nosotros le pusimos a disposición del juez por transgredirlo de su prisión domiciliaria y el juez fundamentó para liberarle nuevamente, o sea, que siga con su prisión domiciliaria, ya que no cometió otro hecho, sacó a la niña de resultados y ahora cometió ya otro hecho. ¿Otro hecho? ¿Qué fue lo que cometió? Cometió un hurto, porque hubo arma de por medio, le tiró a su cartera manifestándole que tenía un cuchillo que le iba a aclarar si no le entregaba su aparato celular. La madre de la víctima relató los momentos vividos agradeciendo al joven motociclista que auxilió a su hija y afirmó que ella misma detuvo al delincuente. Mi hija fue la que le asaltaron y estaba viniendo ella y dice que se cruzó ya con el muchacho y después ya se dio la vuelta a mirarle si no le seguía y no, no le siguió. Y después viniendo como cinco cuadras por ahí, de la nada aparece otra vez el muchachito, el muchacho ese. Y ahí se acercó a ella y le pidió su celular. Y le dijo ella que le iba a dar su celular, que no hay problema, que su documento quería todo. Y otra vez que le iba a dar su celular sin ningún problema. Y igual el muchacho se tiró y le llevó la mochila. El detenido, Bonifacio Rodríguez, cuenta con arresto domiciliario debido a otros hechos similares cometidos. Varias familias de Encarnación están apostadas en la zona de afectación. Justamente la entidad binacional, Yasgretalas, había propuesto una salida a sus problemas. Sin embargo, hasta ahora no cumplieron las promesas. Con cada lluvia, varias familias ubicadas en el barrio en Boicaé de la ciudad de Encarnación deben soportar inundaciones. Están en una zona de afectación. Hace años recibieron la visita de autoridades de la entidad binacional Yasgretalas, quienes prometieron reubicarlas en otro lugar. Sin embargo, jamás cumplieron con aquella promesa. La situación cada vez se vuelve más insostenible. Incluso entre los afectados están niños y abuelos. Ellos claman a la EBI un poco de compasión. Nosotros encarecidamente pedimos a la autoridad de la entidad binacional Yasgretalas que tome un poco la carta del asunto y para que pueda haber la solución más rápida. Porque, como te dije, justamente nuestra mamá cumple mañana 87 años. La entidad binacional Yasgretalas está en deuda con estas humildes familias del barrio en Boicaé de la ciudad de Encarnación. Y ya tenemos los resultados de la encuesta de la pregunta que hacíamos un poco más temprano. ¿Cómo calificas el procedimiento donde recibió balazos una pequeña, una niña en la zona de Areguá? ¿Error criminal o error de procedimiento? Y allí tenemos el 96% dice que fue un error criminal y el 4% un error de procedimiento. Gracias por participar de esta votación. Y vayamos a la siguiente, a esta que tiene que ver con nuestra salud, sobre todo la del género femenino. Porque la pregunta es si te realizaste alguna vez controles cardiovasculares, sí o no. Igual de relación a un festejo que se tuvo que hacer. Es así, Mujeres al Rojo se denomina la campaña que se da en el marco del Día de la Mujer Paraguay y que apunta al control cardiovascular. En el marco del Día de la Mujer Paraguaya, el Hospital de Clínicas y la Sociedad Paraguaya de Cardiología organizan la campaña Mujeres al Rojo, cuyo objetivo es cuidar el corazón de todas las paraguayas. Y la mejor manera de agasajar a la mujer paraguaya es cuidando su corazón. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer esta mañana en el Hospital de Clínicas. Estamos evaluando a la mujer en cuanto a sus factores de riesgo. Estoy bastante bien porque no tengo nada de lo que me preguntaron. No tengo, gracias a Dios. ¿Y está ahora claro de que hay que hacerse los controles regularmente? Sí, sí, sí. Es que me suelo cuidar porque es muy importante cuidarse para ser útil a una misma y también a la sociedad. Entonces trato de cuidarme. Nosotros estamos trabajando para que todos sepan que es muy importante cuidar nuestro corazón. Y así como dice el eslogan, mujeres en rojo, ustedes están de rojo. Estamos todos de rojo. Tenemos bastantes pacientes, tenemos buenos médicos. Le invitamos también a las mujeres como a cuidarse, ¿verdad? Una de cada tres mujeres fallecen al año debido a afecciones cardíacas. Es por eso que los especialistas recomiendan las atenciones frecuentes y los cuidados del corazón. Muchas veces se preocupa de hacerse su chequeo ginecológico, hacerse su PAP, su mamografía, que está bien por supuesto, ¿verdad? Pero también tiene que hacerse su chequeo cardiológico también en forma anual, por lo menos una vez al año y más aún cuando está llegando a la edad de la menopausia. A través de las notas que uno accede con la gente, sobre todo de cardiología, de adultos y sobre todo la doctora María Paniagua que lleva el programa Mujeres en Rojo, nos damos cuenta que las afecciones cardíacas, como que existe un mito de que las mujeres no podemos sufrir afecciones cardíacas y eso es una gran mentira. Tenemos todos los mismos factores de riesgo y más que los varones. Entonces en mi caso que, bueno, yo sufro una pequeña hipertensión que está controlada, también ese es uno de los factores de riesgo y por lo cual siempre también trato de concurrir estos eventos porque te dan todo, te hacen un control completo. La campaña Mujeres en Rojo continúa mañana en el Hospital San Jorge y el jueves en el Hospital Nacional de Itagua. Vayamos a compartir ahora la torta porcentual que preguntamos en nuestro segundo telesondeo de este mediodía. ¿Te realizaste alguna vez los controles cardiovasculares? Una audiencia muy sincera, 34% por el sí, por el no 66. Hay que cambiar esos números, ¿no? El control y por sobre todo la medicina preventiva puede marcar un antes y un después a la hora sencillamente de vivir o de morirse. Así nomás, ¿eh? Poco más de 25 grados compartimos a estas horas. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta mañana. Sigan en Sintonía del Poderoso, Sistema Nacional de Televisión. Muchas gracias y buena suerte. Sigan en Sintonía del Poderoso, Sistema Nacional de Televisión.